La Escuela de Sur de Rosarito 360 grados va a ser la primera escuela de surf formal en Baja California y la primera asociación de surf de Rosarito. La escuela de surf pretende detonar turísticamente este deporte atrayendo visitantes extranjeros y nacionales a iniciar en esta práctica de surf desarrollando así mismo un sistema de protección ambiental y por este medio difundir uno de los atractivos naturales con los que cuenta este municipio. La escuela de surf contará con el equipo y las instalaciones adecuadas para la enseñanza de este deporte, así como instructores capacitados en salvamento y primeros auxilios. Vamos a ofrecer una variedad de cursos diseñados a las necesidades del cliente. Invito aquí a la Escuela de Surf de Rosarito 360 grados a que participen, a que se metan a este deporte tan apasionado. Es un deporte que se te hace tu vida, ¿no? Es algo muy emocionante. Invito a la gente de Tijuana, a la gente de Mexicali, a la gente de aquí mismo de Rosarito que participen y aprendan este deporte. Vamos a tener una variedad de cursos para que vengan y se animen. Empezamos con tablas de phone para que no tengan miedo. Los instructores son capacitados, tienen primeros auxilios, RCP. Si quieren la información pueden escribir al correo esr-360-jameo.com o al teléfono 612-5563 con Yolanda Blanco. Si soy yo. A base de la localidad vamos a estar aquí abiertos. Estamos enfrente del Hotel Rosarito, del lado sur del muelle. Aquí en la playa van a encontrar ahí lo que es la estructura de la Escuela de Surf. Yo esto lo veo como un beneficio para Rosarito, un beneficio para nosotros para el hotel porque es una actividad que vamos a ofrecer a los juristas que vengan de Rosarito. Y lo que busca el turismo familiar que viene es que haya más cosas que hacer para los niños y adultos. Entonces, esto es una diversión sana. Ujole, mira, en principio es una aventura de gran satisfacción. Es un evento que para nosotros nos da muchísimo gusto porque lo vimos desde que estaba en la incubadora y hasta hoy que finalmente lo vemos nacer. Es un evento que a nosotros nos compromete porque los jóvenes empresarios debemos de ser, vaya, son aquellos a los que más debemos de comprometer, de apoyarlos y de hacerlos que ellos cada vez sean quienes estén marcando la pauta en todo lo que sucede en la actividad turística. Les deseamos muchísimo éxito y por supuesto está el apoyo incondicional por parte de la Secretaría. Yolanda, te deseo muchísima suerte. Estás abriendo un muy buen punto. Eres la campeona nacional que más esperas. Definitivamente. Entonces, te queremos mucho, te admiramos mucho y tenemos muchas esperanzas.